www.feyyaz.com 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Cuando yo no amaba con toda mi alma En ese momento me miro y se vio Y me dijo en Roma Cuando siento el sello Cuando crezco en Roma Y te quiero yo Y todas las cosas cantando bien fuerte el dorito Son los hombres ¿Son qué? Pero qué bonito se siente cada una de las que me lo digo Por el interno que tomo dos huevos Y yo no estoy sin esta fuerza una vez Así son los hombres ¿Son qué? Azura Pero qué bonito se siente cada una de las que me lo digo Y yo no estoy sin esta fuerza una de las que me lo digo Y yo no estoy sin esta fuerza una de las que me lo digo Y yo no estoy sin esta fuerza una de las que me lo digo Y las palmas de arriba que suelten las palmas ¿Dónde están las palmitas de arriba del público? Arriba en las palmitas Y eso ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están todos? ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes!